Ayer yo vi tus ojos negros que me calman Ayer yo vi tus ojos negros otra vez que me calman Ayer yo vi tus ojos negros otra vez que me calman como bien dijo el pasazo de la comida este espectáculo de la gorra nosotros somos todos artistas independientes desde el corazón le pedimos que se acerquen de la gorra si no han podido poner ahí están pasando los chicos de Treal y muchas gracias por estar acá es una cosa muy importante que permite el teatro que es compartir cuerpo a cuerpo cosa que nos permite la televisión y los medios digitales y estamos juntos acá, juntos y juntas y eso es honorable y tenemos que cuidar nuestros espacios que nos permitimos entre todas y todos Gracias por ver el video